El Partido Socialista Si bien su población es mayoritariamente árabe, con una mayoría sumida de más del 70%, los alaúitas, una de las mayores de los doxas del chivismo, los lusos y los bestiales forman compactas comunidades. Los kurdos son también un grupo social importante. Luego de su independencia en 1947 y después de una corta experiencia civil, desde el siglo XIX se dieron varios gobiernos digitales, hasta que a partir de 1964 el grupo Basita, el ejército, compuesto en su mayoría por anabuitas, compró el poder cuya cabeza fue el general Hafez Al-Azhar, quien en 1971 asumió como presidente de la República y gobernó con manos de guerras del 2000, en que es sucedido por su hijo Bayar. Siria tiene una larga historia de represión y suprisión de libertades públicas. En 1982, en un clima de insurgencia islámica en todo el país, Al-Azhar llevó una táctica de tierra arrasada contra la ciudad de Hama, para sofocar una revuelta en la vista de la comunidad sunita, fundamentalmente de los hermanos musulmanes. En las operaciones hubo más de 20.000 muertos. Los efectos de esa terrible represión y muerte ocurrida hace más de 30 años dejó una huella imborrable en una sociedad mayormente sunita cuyo gobierno estaba en manos de la Revolución Árgica. Desde aquel entonces, las autoridades reforzaron el control y la represión para impedir recrear en la sociedad siria las condiciones para cualquier intento con el surgimiento del fundamentalismo sunita, reafirmando el narcisismo y el socialismo del Partido Árgico. Desde el comienzo del 2011, Siria también sintió los efectos de las manifestaciones de protesta llamada la Primavera Árabe, que se extendieron por el norte de África, el Medio Oriente y el Golfo Cáceres. A pesar de al azar presagió el inicio de una nueva era en la región y se jactó que su país sería inmune a los estudios, en marzo de 1911, en la ciudad de Zerá, en el límite subsidencial del país cercano a Jordania, fue la misma manifestación. El gobierno respondió con una represión brutal y despiadada. Ni el cambio de gobierno, ni el levantamiento de la ley de emergencia en la gente desde el 63, ni las apresuradas y varias promesas de reforma surgieron del menor efecto. Entre las causas que llevaron a esta situación, se dio un espagnatino del periodo de respeto a comida, porque se demoraron las promesas de apertura política a los ciudadanos. Entre los años 2000 y 2003, el presidente Bayar Al-Azá admitió a cientos de presos políticos, desalentó el culto a su personalidad, que había sido característico de la región entre sus padres, y no solo visitó países de la región, sino también varias capitales europeas. Parecía que el cambio iniciado, por lo que se llamó la primavera de Damasco, iba a generar una mayor libertad política. Pero, paulatinamente, esas promesas se fueron esfumando porque los intelectuales de la oposición, que en principio el presidente anentó, comenzaron a exigir mayores libertades y lecciones de interés. Estos movimientos aperturistas fueron desalentados por la férrea oposición y obstruccionismo de la vieja puerta del Partido Batista, integrada por los compañeros de bruta de su padre, que dominó con buenos ojos los pasos que estaba dando el joven presidente. Los pocos opositores que no fueron detenidos lograron marchar al exilio, al azar mantuvo sin embargo la tercera apertura económica de su gobierno, posponiendo los cambios portugués. Con el enriquecimiento del régimen, los diversos grupos sociales y empresariales que habían sido los pilares del gobierno comenzaron a funcionar. Los principales inspiradores de las protestas fueron grupos de jóvenes activistas por un alto nivel de desempleo que se evalieron de las redes sociales ya profusamente utilizadas en los movimientos que produjeron la caída de los regímenes de Túnez y Egipto, la guerra civil en Libia y claras repercusiones en Arabia Saudita, Yemen y Bahreya. Otro factor que constituyó al malestar fue el estancamiento de los salarios y el incremento del costo de vida. Se vio también una paulatina reducción de los subsidios que perjudicó a la clase política. La suficiente numeración de estas causas, entre otras de las facturas que se dan en la sociedad siria, hicieron que el país no haya sido la excepción en los debatramentos populares que se dieron en el mundo ahora. Lo que sí es excepcional es el devenir de su situación política, enmarcada en una prudenta guerra civil que lleva más de tres años y medio y por la unpergunabilidad del régimen marxista y del poder, a pesar del más absoluto aislamiento internacional que se encuentra, suspendido de la liga de los estados árabes, sancionado por la comunidad internacional y severamente condenado por violaciones masivas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El conflicto médico será entre las fuerzas armadas leales al gobierno y un heterogéneo grupo de preventes de la oposición que buscan desplazarlos del poder especialmente al presidente. Las fuerzas armadas sirias, actualmente su ejército, integrado por más de 35.000 efectivos, se han mantenido leales a la sala. Se han dado deserciones, pero no han sido semejadas. El sistema de manos y toma de decisiones dentro del régimen está compuesto por militares y prescientes a la minoría a la multa a la que pertenece el presidente. Su figura de escollante es su hermano, Májer Al-Azhar, el principal responsable de las operaciones y feró de presión contra los latentes. En el mando opositor al gobierno conviven con un lado que ven desmoderados con una declarada organización democrática en el diálogo contigo entre los grupos que aspiran a un cambio de orden. Esta es una coalición nacional siria y el ejército de la universidad con más de 150.000 votados y por otro lado rebeldes islamistas en los que se destaca en el frente al-Nusra un desprendimiento de Al-Qaeda con 15.000 efectivos y el Estado Islámico de Irak y del Levante con 22.000 efectivos y su comandante es Abu Bakr al-Baghdadi hoy conocido como la cabeza del proclamado califán. Las hordas gubernamentales tienen el apoyo a los ministros de Irán y Rusia y cuentan también con el apoyo de la milicia shiitia-lipanesa de Tefodá. Por su parte, en los rebeldes se núclean con armas provenientes de Qatar a través de seguridad y de la comunidad. En el 2012, los grupos insurgentes fueron formando ciudades importantes especialmente en el norte de Siria, sobre la limita frecuente de Guida, país este que nos apoyaba. Los ataques del gobierno se sentaron en la ciudad de Homs y la guerra adquirió un recurso más serio y decisivo cuando los rebeldes ingresaron a Damasco y a Alejo, las dos ciudades más importantes del país. Los combates se produjeron grandes pérdidas civiles y daños patrimoniales. Alejo continúa con enfrentamientos diarios que han devastado gran parte de la ciudad y a esta altura del conflicto no han podido ser recuperada por el gobierno en su totalidad. En Damasco, el ejército logró hacer retroceder y rodear a los rebeldes aunque todavía existen los libros en el resto de la ciudad. El ex secretario general de la Nación Sofira Kofi Annan a la sombra de paz para Siria que pasaba por un alto en fuego entre ambos bandos, el plan contemplaba que el despliegue en una misión y supervisión de Naciones Unidas para verificar el cese de la violencia y el cumplimiento del pueblo de Saïd. A pesar de que oficialmente ambos bandos se comprometieron, el pacto no fue respetado. Annan renunció a su puesto como mediador. Más tarde, el Consejo de Seguridad designó como representante especial de las Naciones Unidas en la Unida Árabe al ex canciller argelino Brahimi, quien se reunió con el presidente Al-Azhar pero no llegaron a ninguna de los pueblos y que se llevó rotundamente a dejar el poder. Brahimi declaró que Al-Azhar y su entorno nunca han dudado que ganarán. Para ellos, la guerra es una agresión desde el Estado. La misión de Naciones Unidas se mantuvo activa hasta agosto del 2012 cuando el Consejo de Seguridad decidió no renovar el mandato a pesar que el grupo de acción parasita reunido en Gilebra en junio del 2012 o la participación de Rusia en Estados Unidos habría detido al gobierno sigo en la inmediata y oportuna aplicación del plan de paz de sexo. La oposición moderada ha sido desbordada por el auge del grupo yihadista que controla partes de Irak y Siria. Ya hace en el 2012 comenzaron a llegar a Siria grupos radicalizados desde el extranjero para unirse a la lucha contra la Sá. En el 2013 el Hezbollah entró en la guerra del lado del Ester y el Osir. Por su parte los grupos del norte deciden tomar las armas contra el gobierno y contra la oposición especialmente contra el Estado islámico de Irak y el Levante que habían establecido su capital en la ciudad de Arraka en el noreste del país sobre el río de la Inglaterra. Al azar hizo una oferta pública a los rebeldes en la cual les prometía parar con los ataques y la violencia. También llamó al diálogo entre ambas partes en guerra y un mejor entendimiento del oficialismo de la oposición progresiva. No hubo ningún resultado de los enfrentamientos continuos. En agosto del 2013 luego del ataque con Gazaín que dejó cientos de muertos en la cercanía de la Magda por el cual el gobierno y los rebeldes se acusaron mutuamente al azar decidió entregar a su arsenal tibic para la supervisión internacional y su posterior constitución debido a la fuerte condena internacional la intervención de Rusia y a la seria posibilidad de bombardeo por parte de Estados Unidos dejada de lado a último momento a la que no estuvo que era la jornada de nación impulsada por el Vaticano para la paz en el siglo. Desde entonces las exigencias europeas estadounidenses para que al azar deje el poder han disminuido. Estados Unidos junto a la que saurista con daño Bajerén Qatar y los Estados Unidos están liderando una coalición para bombardear a los enemigos del presidente Sirio los yihadistas que se autoproclaman el Estado de la Nación. Esto podría ser interpretado como una reivindicación de al azar que siempre sostuvo que la lucha en contra de peligrosos terroristas que quieren destruir su país y no contra sus propios ciudadanos que quieren el cambio político. Lo cierto es que los bombardeos americanos contra las posiciones del Estado Islámico han percindido que las fuerzas gubernamentales consente de sus ataques contra los rebeldes. Sin embargo el gobierno se está debilitando por el creciente deterioro económico. Antes de la guerra los ingresos y los impuestos petroleros los impuestos sobre la industria y la agricultura eran la base del presupuesto internacional hoy estos ingresos han disminuido progresivamente. Los pagos a los soldados a los milicianos y a los empleados públicos se hacen con fondos un estado por tirano. El conflicto se ha internacionalizado progresivamente. Los dos países claves para su resolución Rusia y los Estados Unidos si bien apoyan el cese del fuego tienen visiones extranjero Washington incite la pronta salida del azar del poder mientras que Moscú se opone rotundamente. Si bien en septiembre de 2014 Estados Unidos han anunciado que entrenará y armará a la disposición moderada esta ha ido declinando desde 2012 o cuando los rebeldes extremistas y los Andusra avanzaron en la lucha contra el ejército civil. El gobierno está cerrando los accesos a Alejo como donde se lleva el abastecimiento de las fuerzas compartientes obligadas mientras que el Estado Islámico continúa siendo una amenaza contra él. Por su parte Andusra ha tomado varias bases rebeldes en la primera de Hitler entre Latakia y Alejo y ha avanzado hacia un paso limitar con Últida que es usado por los opositores moderados. Si la actual situación continúa el Estado Islámico controlaría el noreste de Siria al Nusra el noroeste y al Azar el oeste. El representante especial de la Nación de Suida para Siria Estefan de Mistura se revienta más que vos con la Azar a principios de noviembre de 2014 con altos funcionarios gubernamentales y con representantes de la oposición. Sostuvo que para lograr una solución pacífica y política al conflicto es infelicible un congelamiento de las actividades que contemple una interrupción gradual de las actividades militares. Señaló que había propuesto al gobierno y a la oposición la creación de una zona libre de conflictos comenzando por la ciudad de Alejo a fin de permitir la llegada de la ayuda humanitaria mientras continúa los esfuerzos a nivel nacional regional y internacional. Señaló que la lucha contra el terrorismo implica un combate directo a los grupos de Estado Islámico y Alnurra y que en concordancia con los miembros del Consejo de Seguridad la prioridad es hallar una solución pacífica. La guerra de Chile ha dejado hasta el momento más de los 5.000 huertos de los cuales más de 50.000 son víctimas y víctimas. Ha dejado más de 4 millones de refugiados y a la mayoría de las ciudades con una gran devastación. Esta guerra ha elevado el número de desplazados en escala mundial a su máximo nivel en los últimos 18 años y ha dejado al 40% de la población en situación de crisis. Se han usado armas químicas contra que se repite a sus opciones y ambos vanos del conflicto han sido acusados por diversas organizaciones y gobiernos de cometer crímenes de guerra y graves violaciones de los derechos humanos con responsabilidad primaria en el gobierno civil. Esta oralera catástrofe humanitaria y cúmulo de las ciudades han convertido a este conflicto en la más brutal crisis de la plurabera árabe y una de las peores en el siglo XXI. Si bien las perspectivas de esta guerra no son claras parecería que su solución militar está lejana por la paridad de las fuerzas que se enfrentan y por la progresiva internacionalización de la guerra. Un posible inicio de solución sería negociar una transición hacia un gobierno de unidad que garantice la independencia la soberanía y la unidad e integridad territorial de sí. en estos momentos esto podría ser una expresión de deseos dando los intereses en juego entre los gobiernos que usan y que apoyan la política militar de la sal y los Estados Unidos que tienen su desplazamiento de la guerra. Muchas gracias. Aplausos